La historia se escribió día a día Nueva música Nuevas generaciones Nuevas ideas 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 A ver, ¿qué es lo que traen ahí en la bolsa, compadre? Ya lo vi, compadre. Hay algo muy grande por ahí, no sé qué será. Ahorita vas a investigar a ver qué es lo que traen ahí. Y dice que trae batería de doble A o de triple A o algo así. No, se me hace que Chilmeco trae dentro de esas de loco, compadre. No, se me hace que Chilmeco trae dentro de esas de loco. No, se me hace que Chilmeco trae dentro de ese barrio. Lo que trae a la bolsa, lo que trae a la bolsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo sé que el foco del bocillo, que la mujer hace cosquillas cuando baila muy pegado것. Sus héroes es mirándola, se mueca su la boca, las enseñas con la mano para que baile más de este gato. Sus héroes está mirando las cuecas con la boca, las enseñas con la mano, para que baile más estrellado. ¡Cuál poco! ¡Cuál poco! ¡Cuál poco! ¡Des la noche en el blanco! ¡Cuál poco! ¡Cuál poco! ¡Cuál poco! ¡Des la noche en el blanco! ¡Cuál poco! ¡¿Qué son usos?! ¡Ahora sí ya supimos pero que poco! ¡Jajajaja! ¡Vále, tres rojitos de serie navideña! ¡Y es de las filas de las más grandes! ¡Como la del León! ¡El Fosco navideño! ¡Jajaja! Señor, saque el moco del bocío que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Si el señor le está mirando, le hace un buen canción a la boca Le hace un sillazo a la mano para que baile más despegado No me dejas a entrar María Teresa tiene ganas de confianza cuando suena el merengue y empece a revolver María Teresa tiene ganas de confianza cuando suena el merengue y empece a revolver María Teresa tiene ganas de confianza cuando suena el merengue y empece a revolver María Teresa tiene ganas de confianza cuando suena el merengue y empece a revolver María Teresa tiene ganas de confianza cuando suena el merengue y empece a revolver María Teresa tiene ganas de confianza cuando suena el merengue y empece a revolver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!